Florida Blanca con 19 casos fue la localidad en Santander que amaneció con más enfermos de COVID-19 este miércoles. Le siguen Barranca Bermeca con 11, Bucaramanga con 6, en Girón 7, Sanquil 3, Lebrija 2 y zonas como Pie de Cuesta, La Paz y Río Negro reportan un contagio en las últimas horas. 52 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 31 hombres, 18 mujeres y 3 menores de edad, 2 femeninas y un masculino. En total en esta zona del oriente colombiano ya se suman los 1.064 pacientes detectados con coronavirus. Para un total de 1.064 casos confirmados en Santander de COVID-19, de los cuales 826 casos están activos, 217 casos están recuperados y, lamentablemente, 21 fallecidos. En el puerto petrolero, los nuevos pacientes positivos con COVID oscilan entre un joven de 26 años y un adulto de 64. Mientras se confirman los 52 nuevos casos en las últimas horas, tan solo dos pacientes en Florida Blanca ya les salieron al paso a la enfermedad. El gobierno departamental insiste en la importancia de acatar las medidas de prevención contra la batalla de esta pandemia.